Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión Bravo, qué lindo, qué bonito, ¿eh? Bravo ¿Estamos transmitiendo ya? Sí Hola amigos, bienvenidos al espectáculo de poesía y flamenco Donde la poesía y flamenco y el tango Les acompañará en esta tarde maravillosa de sábado Desde el Teatrillo Grupo Cero Con Antonio Amaya A la guitarra ¡Bravo! Virginia Valdominos El Ángel ¡Bravo! 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 ¿Empiezo yo? ¿Ago algo solo primero? ¿Te parece? Voy a tocar un poquito por Geraina y Alegría Vale ¡Bravo! ¡Bravo! Tips, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1... ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Vaya! ¡Bravo! ¡Bravo! Antonio Dale un poquito Dale otro poquito por Fandajor de huevo Ya verás, voy a cantar una ¿Puede ser? ¿Aquí está bien o está abajo? Yo creo que sí Bueno, está un poquito bajo No, yo creo que va a estar bien ahí Ahí va a estar bien ¡Religión! ¡Basta de religión! ¡Basta de política! La poesía requiere La integridad De un hombre De un hombre sin mirada ¡Vaya! 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 ¡Baya! ¡Vaya! ¡Vaya! de locura, la poesía desea, la poesía desea, una precisión mortal, un punto aquí guerra de ti, que todos se detengan. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya bailaste una! ¡Bien, bien! Ya bastante... Es bastante de hecho, ¿no? ¿Está panco en mí? ¡Papame tanto! ¡Papame! 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 ¿Qué? ¿Me haces palmito a pulver? ¡Sí! ¡Tú también, ¿qué? ¿Qué? ¡Palmito a pulver! ¡Sí! ¡Papame! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Sabeis que yo la puedo ver? Gracias por ver el video. Gracias. Voy a chequear un hombre solitario un siempre en cantar y 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 hay que ver cómo se puso mi vecina el otro día cuando me puse a cantar el rock de la maravilla mi vecina lloraba se reía y bailaba se tocaba las piernas y hasta el corazón yo seguía cantando y sin nada y 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 ese no viene más deja de buscar pero no te digas eso Norma ¿cuántos años hace que se fue? yo tenía un amorcito que me dejó abandonada y en mis horas de tristeza lo recuerdo en el alma era un tigre para el tango envidia del cabaret pero un día entusiasmado tras de otra se me fue ¿por qué me dejaste mi lindo Julián? que tu nena se muere de pena y de afán en aquel cuartito nadie más entró y paso las noches llorando tu amor amor que fingiste hasta que caí con besos me hiciste llorar y feir que desde aquel día mi lindo Julián tengo alegría, mi amor de afán Nero como extraño tus carillas tus mimas y tus sonrisas dame de nuevo tu corazón y de pagarte contenta con mil besos de pasión con mil besos de pasión Nero yo nunca podré olvidarte que siempre sabré esperarte piensa que en el mundo abandonado mi corazón destrozado solo pude perdonar yo tenía un amorcito envidia del arrabal era un tigre para el tango y se llamaba Julián pero un día entusiasmado tras una loca ilusión dejó el nido abandonado y destrozó mi corazón porque me dejaste mi lindo Julián tu nena se muere de pena y de afán en aquel cuartito nadie más entró y paso las noches llorando tu afán amor que fingiste hasta que caí con besos me hiciste llorar y reír y desde aquel día mi lindo Julián no tengo alegría me muero de afán y se me muero de afán y se me muero de afán ¡Guau! 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 Aquí hay un mensaje para ti y dice que no lo busques más que ya está ¿Te aconseja otro aconsejando? ¿Otra aconseja? Pues, pues, pues... Es que tengo ahí una panda que no veas vas a ver, vas a ver ahora Es que, claro, se encuentra uno cada... Cada elemento, ¿no? Cada personaje Yo de mi barrio era la piepa más bonita También, también, vamos Esa es buena, eh Pero... La piepa, ¿no? Este es otro, es que... Yo no sé qué me pasa con los hombres Aragán La pucha que sonreo y enemigo de llevarla La esquena se te frunce si tenéis que elaborarla De lo rebatallón Vos sos el capitán Te crees que naciste pa' ser un sultán De penas se te frunce Ya, na, 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 y, ta, na Ya, en la manganada del redor, manganada Salí de tu letarga Un gana de tu pan Si no yo me largo sos muy aragán ¡Aragán! Si no entras al inventor del laburo los fajas ¡Aragán! Si se dice en ese tren yo te apuro ¡Gachafrán! ¡Landulón! Por otro tipo de atorrante Robusto, gran bacán ¡Depertá! Si dormido estás pedazo de alagán El día del casor le dijo el tipo la sotana El porzo de vecino para mantener a la fulana Y vos interpretas las cosas al revés Que yo te mantenga y lo que vos querés Al campo a cachar giles que el verón no da pa' tanto Saber si se entrevera porque yo ya no te aguanto Si el tren de cara rota pensá en continuar primero de mayo te van a llamar ¡Aragán! Si encontras al inventor del laburo los fajas ¡Aragán! Si seguís en ese tren yo te apuro ¡Cachafrán! ¡Grantulón! Por otro tipo de atorrante Tienes un gusto gran bacán despertar Si yo a ti estás pedazos te van ¡Bravo! 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 Es que me hacen sufrir mucho Me hacen sufrir mucho ¡Bravo! Me hacen sufrir mucho pero bueno yo lo paso bien porque le hago canciones como Shakira y me forro y me forro a su costa estoy ahí ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Tú sigue! ¡Sigue! Entonces tenemos un tango bolero o tenemos otro del estilo así de barrio o de mi barrio ¡De mi barrio! ¡De mi barrio! ¡Del barrio! No tengo a mano ¿Les sirve? ¡Ah! Entonces ¿Por qué? ¿Me vendré uno que no tiene? Espera, espera es que estará por ahí y... este es un... este es muy educativo yo creo que... vayamos educando vamos a ver este es muy educativo ¡Qué machache! Pienta de aquí no vuelvas en tu vida ya me tenés bien requetía murada no puedo más pasarla sin comida ni oírte así decir tanta pavada no te das cuenta que sos un engolpido te crees que al mundo sólo vas a arreglar vos si aquí ni Dios rescata lo perdido ¿Qué quieres vos? haz el favor lo... lo que hace falta es empacar mucha moneda vender el alma rifar el corazón tirar la boca la decencia que te queda plata plata y plata y plata otra vez así es posible que no arfes todos los días tengas amigos casa nombre y lo que quieras vos el verdadero amor según la sopa la casa reina y el dinero es Dios pero no ves otario combinado que la razón la tienen de masguila que la honradez la venden al contado y la moral la dan por monedita que no hay ninguna verdad que se resista frente a diez mangos moneda nacional vos insultas haciendo el moralista un disfrazado sin carnaval tírate al río no brome con tu conciencia sos un secante que ya no hace reír dame puchero guárdate la decencia vento mucho vento yo quiero vivir que culpa tengo si esto no la vida en serio pasas de otario morfas aire y no te lejos yo que bachacheo ya murió el criterio vale Jesús lo mismo que el lado sube mucho Antonio sube Antonio súbelo sube Antonio por favor te lejos así Norma la novia de Buenos Aires y se va bueno, esto va un poquito mientras Norma trae la letra vale 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 bravo bravo claro que sí para ti siempre para otras no ¿cuál va a ser? rebeldía y el micro quizás hay que bajarlo un poquitín, ¿no? ¿de arriba? no sé se llama rebeldía y dice así con las manos rojas di apretar el corazón ahogando un grito sordo de rencor rebelde como el agua frente al fuego como el mar frente a las rocas hoy me rebelo hoy me rebelo con tu amor que cada noche sin tu risa sin tu voz cuánto extrañaré tu amor pero es preferir más perderte a seguir siendo un fantoche solo por verte no no hoy déjame por favor hoy se rebeló mi amor sin pedirte nada que te vayas que te vayas que te alejes de una vez será mejor que te alejes de una vez que te alejes de una vez que te alejes de una vez pero es preferir más perderte a seguir siendo un fantoche solo por verte no déjame por favor hoy se rebeló mi amor ¡Bravo! 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 ¡Si me ha così faremse así! ¡Qué tonto! ¡Boda nada! ¡No ha ganado nada! ¡Para decíaالم! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Bueno, Antonio ¿regáis una? ¡Venga! ¿Quiere que nos tirase un poquito más? Venga, ¿dónde está? ¿Quiere que nos tirase un poquito por Solea? ¿Vale? Solea. Para todos ustedes. ¿Qué verdad es? Solea. Solea. No vale. ¡Holga! ¡No has cantado! ¡Holga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! Bravo, yo quiero cantar algo con unas alegrías, ah ya se lo que puedo también cantar, una soleá, venga, una soleá vasca, una soleá vasca, una soleá de Euskadi. No, ¿sabes cuál es el nombre artístico de Kepo? ¿Cuál? ¿En el baile? Vale, dilo, dilo. El niño del barrio de Salamanca. El niño de Salamanca. El señorito. El niño del barrio de Salamanca. El niño del barrio de Salamanca. Tú me lo pudiste, ¿no? No, se puso solo. Por favor, te lo supo. ¡Ale, eso! Esto es para verlo. Esto es para verlo. ¿Con letra y rojo? ¿Con letra? Sí, tiene letra ¿Con letra y rojo? Yo creo que sí, pero por si acaso también no ¿Con letra y rojo? ¿Vale a ganar un cuento? El pobre hombre estaba El pobre hombre estaba Sentado en la veredad Con su mano extendida Hacia el sol de poniente Cuando bajé la vista Me encontré con sus ojos Que no pedían nada Ni comida siquiera Colgado de su cuello En un cartel Decían No ambición No ambición No piedad Soy fuerte Todavía Creyendo comprender Le tiré Unas monedas El hombre me miró Con cierta altanería Y esbozó Una sonrisa Para poder decirme No quiero su limosna Perdón Busco trabajo No quiero su limosna No quiero su limosna Perdón Busco trabajo Trabajo ¿Hacemos una para terminar ¿O cómo? Si terminamos Hacemos una Y luego terminamos Ah, la patria del poeta ¿Parece? Bueno ¿Hacemos una más? ¿Parece bien? ¿Qué quiere hacer? No sé Alegria Venga, vamos a salir ¿Qué lo hemos hecho? ¿Vale? Una alegría Y luego cantamos Sobre la patria Que queda ¡Valea! ¡Valea! ¡Alegría David! ¡Valea! Gracias por ver el video. 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 ¡Bravo! 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 Meteorita es canción de los arcovís, sobre un color que ya no tiene blanco. ¡Para no hay que hacerla del corazón, con la emoción, todos sus conocimientos y morir! ¡Para no lleva la emoción de los años, que no la pueden haber tristado el sonido! ¡Bien! 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 Mi voz es el cantito de la guitarra, mi cantor es el sonido cultural del tiempo, canto de estadio cada vez y cada vez me disintero, pierdo mi serente franquedor, en ese vacío de mar y de color, porque ya no seré de color los espacios, y mi hijo ha encontrado en el tren, la vela de los cielos, ¡pam, pam! vendida en las alturas, ¡pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Oh! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam! Muchas gracias, amigos, volvemos el próximo sábado aquí a Teatrillo Grupo Cero, y ahora a continuación no se vayan porque en breves instantes comienza el concierto de la Marquesa del Tango, Elena Trujillo, y después el concierto de Clemón Slonis, así que les esperamos en Grupo Cero Televisión. ¡Adiós! Mañana, 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 más. Buenas tardes, concierto, tiempo para bailar y el gran espectáculo del fin de semana, el recital de Miguel Oscar Menaza a las 19 horas. ¡Les esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!